Para solicitar el permiso de conducir vehículos institucionales, ingrese a la dirección expediente.ucr.ac.cr con su cuenta institucional. Diríjase a la sección de Trámites y Solicitudes en Línea, Transportes, Solicitud de Permiso de Conducir. Haga clic en el botón para agregar una nueva solicitud. Indique la categoría o rol que desempeña en la universidad y subcategoría a la que pertenece. Indique el tipo de licencia que posee y seleccione Agregar. Presione Aceptar. Para agregar los requisitos, presione el ícono correspondiente y elija el documento que desea agregar. Adjunta el archivo que respalde el requisito presentado. Recuerde que todos los requisitos son de carácter obligatorio. El sistema le permitirá descargar el machote de declaración jurada, en el que acepta su conocimiento de los deberes y responsabilidades como conductor de vehículos oficiales de la institución. Al finalizar la solicitud, el sistema le permitirá descargar el instructivo para conductores y el reglamento de transportes de la universidad. El sistema le permitirá buscar las solicitudes por rango de fechas y estado, o le permitirá ver todas las solicitudes realizadas en el botón correspondiente. La sección de estado le permitirá seguir el avance de su proceso. Las personas que se encuentran en condición de interinos deben renovar el proceso cada vez que venza su acción de personal. Recuerde que cuenta con 20 minutos para realizar su trámite o la sesión caducará. Las personas que se encuentran en condición de internet. Gracias.